Muchos compatriotas que viajan al exterior por falta de oportunidades, luego de años retornan a Paraguay y buscan cumplir el sueño de un emprendimiento propio. Sin embargo, no todos logran convertir en realidad ese sueño. Nery Flecha trabajó en España nueve años en el montaje de muebles. Volvió a Paraguay convencido de que podía hacer algo. Empezó con un galpón de gallinas ponedoras y hoy ya cuenta con cinco naves y comparte el trabajo con su hermano. Pero no todo fue fácil. Al empezar con este, cuando tenía producción, como no tenía clientela también, era difícil la venta. Yo llegué a acumular huevos como más de 3 mil cubetas de un solo galpón. No había venta, el huevo estaba muy bajo. Para superar eso era complicado también. Ser emprendedor no es fácil, ya que los problemas se duplican con relación a aquellas empresas que ya están establecidas. Pero bien lo dijo Albert Einstein. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y a base de trabajo, ir invertiendo un poquito más. Porque si vos no vendés tu producción, a través de mí, vos hablando, vendís todo. Y como te dije, ir comprando el balanceado a las gallinas. Ese era el principal también. El balanceado tuve un poquito de problema porque bajó de mí un poco la producción. Se mezcla mucho el balanceado acá. Y esa parte también fue difícil también. Porque en esa época ya tenía 3 galpones ya. Y ahí esos 3 galpones empezó a bajar la producción. Ponerle que te baje 20 cubetas de galpón, ahí ya perdés dinero. Y luego vine y cambié de balanceado. Ahora estamos trabajando con Indabal. Si le pide una cantidad de balanceado, ellos me traen, me acercan tranquilamente. Y ya ven, las gallinas y los pollitos están bien. Eso es lo importante. Tener un huevo balanceado también. El contrabando. Si el contrabando sí afecta muchísimo a los productores. Vos te vas a enregar tu producto y ellos ya tienen ya esos huevos blancos, que eso que entras de Argentina te dice que está más barato, que... Bueno, con Argentina no podemos convertir, ¿verdad? Porque sabemos cómo está el cambio. Y tenés que salir, tenés que salir a vender. Ese es el tema. Y a veces ni precio es costo. Hay que perder. Un mensaje. Y que se animen, que teniendo capital y con ganas de trabajar, se puede ganar dinero también acá. Que no hay que tener miedo para invertir. Tener un buen asesoramiento y invertir dinero y trabajar.